El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Jorge Faurier, se reunió hoy en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en su primera visita a Rusia, que calificó de una gran oportunidad para repasar las relaciones bilaterales entre los dos países. Faurier, que asumió el cargo la pasada primavera, destacó que Argentina tiene una larguísima tradición de vínculos con Rusia, uno de los principales actores de la escena internacional y un gran socio económico de su país. También quiso recordar que el presidente argentino Mauricio Macri se ha comprometido a visitar Rusia en algún momento del próximo año 2018, un viaje que podría coincidir con el Mundial de Fútbol que acogerá este país entre los meses de junio y julio. Rusia y Argentina, dos viejos socios que mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 130 años, analizaron también su relación bilateral, en la que el mayor peso recae en el comercio y hablaron de la necesidad de reforzar su cooperación en distintos focos y organizaciones internacionales, como la ONU, la Organización Mundial del Comercio o el G20, el Grupo de Países Desarrollados y Emergentes.